Y esta tarde, concretamente a las 7, en horario de España, el Barça va a jugar contra el Athletic en Montjuic. El primer partido de esta temporada liguera ha jugado como local. Hace pocos días el Barça jugó su primer partido esta temporada en Montjuic. Bueno, de esta temporada, entre comillas, porque no era un partido oficial, pero sí que era el GAMPER, que nos dejó esa sorprendente mala sensación, teniendo en cuenta que en la gira de Estados Unidos el Barça sí que había mostrado un buen nivel de ritmo y de intensidad, lo mismo que en el partido contra el Valencia. Precisamente, ahora yo creo que es uno de los puntos más importantes, el ver este Barça cómo evoluciona, si se confirman esas buenas sensaciones y ver qué es lo que sucede. El otro día contra el Valencia, a mí me pareció un buen trabajo del Barça, independientemente del marcador, que por suerte se consiguió ganar. Y ya dije y repito que creo que deberíamos haber ganado por más diferencia, no supimos aprovechar bien las ocasiones de la segunda parte, pero que en líneas generales, en el cómputo, yo creo que el partido del Barça estuvo bien. Bien, esta vez jugamos contra un Athletic que en principio es más exigente, con todos los respetos al Valencia, pero bueno, no lo digo por decir, lo digo basándome simplemente en el resultadismo más puro, que es la clasificación de la pasada temporada de hace bien pocos meses. El Athletic terminó quinto, llegando a pelear casi hasta últimas instancias por entrar en Champions y por tanto se puede decir que es uno de los 4, 5, 6 equipos más duros de esta primera división. Mantiene al entrenador Valverde, mantiene el bloque, con los hermanos Williams como los jugadores individualmente más peligrosos por su velocidad. Y es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega contra un Barça que de momento se está trabajando. Yo creo que es una muy buena prueba precisamente para ver dónde estamos. Al mismo tiempo es muy importante, yo al menos, a mí me lo parece, así lo siento en función a esas 34 temporadas que me he visto, en los 41 años que tengo, siempre empezar bien es muy importante. Empezar bien es muy importante, es como que te monta en el tren, te monta en el tren, en marcha y ya desde ahí pues gracias a que vas con ritmo consigues mantenerte en el camino. Si empiezas mal, sin embargo, con dudas, tal, no sé qué, no sé cuánto, acabas yendo a remolque y al final pues eso no suele salir bien. Entonces sería muy importante sumar otros 3 nuevos puntos en el día de hoy. Yo ahora mismo no soy, bueno, no sé por qué tartamudeos, pero realmente es que no lo soy, no soy resultadista nunca. No soy resultadista nunca porque considero que ser resultadista es serlo siempre. Es serlo siempre, es ser alguien resultadista, cortoplacista, que lo único que le importa es el resultado y nada más, y yo desde luego no lo soy. Pero sí que en determinados momentos pues el resultado es muy importante, es muy importante, puede llegar a pasar antes la necesidad del resultado que del juego. En momentos como este, momentos donde aún no has cerrado tu plantilla, tienes algunas bajas, bueno, algunas bajas no, tienes bajas importantes, o sea, al agujo de John, Gabi, hasta donde yo sé y creo que Christensen también, con lo que creo, vamos, o sea, en estos momentos que estoy haciendo el vídeo no tengo la lista de convocados, pero me parece que Christensen pues no va a poder estar en el partido. Habrá que ver si Dani Olmo puede estar en el partido también, hasta ahí quizás cuando suba el vídeo ya se sabe y ya es oficial que sí que se ha podido inscribir a Dani Olmo y por tanto pues forma parte ya de la convocatoria y puede debutar con el Barça. En estos momentos aún no es oficial, en estos momentos aún no es oficial que Dani Olmo sea de la partida, por tanto pues podríamos estar sin Dani Olmo, sin Gabi, sin De Jong, sin Araujo, o sea, estamos hablando de, sin Christensen, estamos hablando de bajas importantes. Diría sin Gundogan, pero es que Gundogan ya no forma parte de esta plantilla, pero también es, también evidentemente hay que contabilizarlo con una baja importante porque ante estas bajas del centro del campo que tenemos, pues claro, se hace más complicado, se hace más complicado y estamos en una fase que hay que dejar claro, o al menos a mí, lo que he dicho siempre con Xavi, o sea, para que quede claro, que es que luego en encima me dirán, no, no, vamos a ver, con Xavi, con Flick o con cualquier entrenador, y más si es un entrenador que ha hecho cosas tan interesantes como las que hizo Flick con el Bayern, ¿no? Porque si me dices, no, este es un entrenador del que desconfío, debo reconocer que me cuesta más ser positivo, ¿no? Pero en un caso como este dices, a ver, lo que he dicho siempre, yo quería aquí a Xavi, pero ahora ya, pues ya está, es lo que hay, no se puede cambiar y está Flick y ojalá salga bien y como queremos que salga bien, lo suyo también es entender que en estos primeros momentos las cosas, pues puede que cuesten más, puede que cuesten más de lo habitual. Porque probablemente volvamos a jugar con Casado y con Bernal en el doble pivote y está muy bien, está muy bien, que no parecerá que los quiero criticar o algo así, para nada. Está muy bien, pero hombre, se supone, se supone que ese no debería ser el centro del campo titular del equipo. Habrá que ver si Pedri puede ser titular en este partido. El otro día ya vimos que jugó Lamín en el costado diestro, Rafinha, por dentro y en la banda izquierda, pues estuvo un Ferran Torres que, bueno, no terminó de dar el rendimiento que a muchos nos gustaría. Habrá que ver si Flick puede repetir esa alineación. Recordemos que Valde contra el Valencia terminó sustituido, pero parece que ha entrenado perfectamente durante toda la semana, con lo que en principio confío, espero, que pueda ser de la partida sin ningún tipo de problema, así que pueda ser titular. Y pues la alineación, Ter Stegen, Kunde, Kubarsí, Ñigo Martínez, Valde, bueno, mantener el bloque del otro día, con quizás Pedri, ¿no? Toda una semana, si el otro día ya jugó, ya jugó buenos minutos con buenas sensaciones, toda esta semana limpia, pues quizás Pedri pueda ser ya titular. Si Pedri es titular, imagino que Rafinha pasaría al costado zurdo, imagino, aunque no descarto, que pudiera ser Pedri el que jugara en banda. Habrá que ver qué decisión toma Flick. Rafinha el otro día, desde detrás de Lewandowski, hizo un buen partido. Quizás no tuvo una excesiva presencia, no tuvo una presencia dribladora, tampoco tocó muchísimo, muchísimo balón, pero sí que puso buenos pases. Pues mira, el penálti lo genera él, gracias a esta... una de sus habilidades, que es tener un alto nivel de concentración, ese ADN Barça, precisamente del que hablo, de ser un jugador tipo Juli, tipo Pedro, tipo Eto'o, de estar muy concentrado, de estar muy alerta, de estar muy activo, y gracias a ello consiguió forzar ese penalti, y además puso varios pases clave, si no me equivoco fueron... 3, 3 pases clave, 3 pases clave, muy correcto en prácticamente todo. Tocó 64 balones, ya digo, no tuvo... A nivel de regate no tuvo demasiado, solo intentó uno y no lo consiguió, porque jugó en una posición que no es en banda. En banda sí que buscas más el uno contra uno y tal, pero por dentro, pues, lo que se busca es más llegar, tener remate en la primera parte, de hecho fue el que generó la ocasión más peligrosa, con un muy buen remate a media distancia. Hay que tener también claro que Rafinha, con ese golpeo que tiene, con ese buen golpeo que tiene, es muy buen rematador, muy buen pasador. Desde esa zona, en cuanto encuentra una buena situación para golpear, para meter último pase, pues también es un jugador que puede sacar mucho partido detrás del 9. Lo mismo, seguramente, que si pusieran ahí a la Min. Entonces, por eso, la verdad que para esa posición el Barça va muy bien servido, para la posición detrás de Lewandowski. Al menos eso creo. En principio con Pedri, con Olmo, con Fermín, con el propio Rafinha, y yo creo que con la Min, con Pablo Torre, con... Pues hasta yo pienso que Ferran. Ansu, si se queda, yo creo que también puede jugar ahí. Y, de hecho, si se queda, para mí la posición mejor, teniendo en cuenta el contexto físico de Ansu Fati, la posición mejor para Ansu es esa. Porque desde ahí, cerca del 9, fijando el 9 a los centrales, y él teniendo algo de libertad, puede golpear desde media distancia, puede llegar desde atrás y asociarse en pared. Yo creo que esa podría ser la mejor posición para Ansu, mientras que antes lo era en la banda. Con esa velocidad que tenía, tenía más resistencia, más explosividad, y podía lanzar más y mejores diagonales desde banda, atacando ese espacio que hay entre el central y el lateral. Pero bueno, ya veremos. Ansu, que por supuesto no va a estar para este partido, recordemos que tuvo una lesión, no sé cuánto le quedará, pero debería estar pronto para volver a los entrenamientos. Decían que era un mes, y creo que se lesionó antes de la gira de Estados Unidos. Pues ya la gira de Estados Unidos, no fue hace un mes ya. O sea, ya creo que se marcharon, bueno, no sé, no sé ahora mismo. A ver, la voy a revisar aquí un momento para ver el partido del Barça contra el City, que fue el primero. Fue el primero el día 31 de julio. El 31 de julio se lesionó poco antes, con lo que tuvo que ser sobre el 25 de julio. Debe estar para volver a los entrenamientos, espero, confío. A ver si hay suerte y pueden... Dicen que Flick sacó buenas impresiones de él, a ver. A ver si se queda, que no lo sé, porque hay por ahí rumores de que saldría, de que... Pero ya sabéis que mismamente hoy a Flick le preguntaron por Christensen, y esta vez fue todavía más contundente que la otra vez con Gundogan, ¿no? Fue como, ¿Christensen? ¿Qué le tengo que decir? O sea, por ahí preguntaron si había hablado con Christensen de la posibilidad de salir, de no sé qué. Y se mostró muy sarcástico, ¿no? Flick, en plan... Como que le parecía bastante surrealista lo que le estaban preguntando, ¿no? Entonces, no daba la sensación, no daba la sensación de que Christensen fuera a salir. Destacó aparte su figura, su papel, lo importante que es Christensen como jugador, que tenía unas molestias, que estaba al 80% y que él quiere a los jugadores al 100%. Y pues, ojalá que se quede, ¿no? Pero, a ver, yo pienso que también dependerá de lo de Lenglet, porque al final, lo que comentamos ayer, ¿no? El tema de Christensen Lenglet, todo esto, si a Lenglet no le consiguen dar salida, pues me imagino que se quedará, y si se queda Lenglet, pues hay cierto overbooking de centrales, y o Christensen o Eric García, alguno de ellos podría salir para intentar obtener algo más de dinero que pueda permitir no solo inscribir a los que haga falta inscribir ahora mismo, sino también intentar lo de Chiesa. Que ojalá lo intenten y lo consigan, porque yo creo, insisto, que incluso están hablando de una oferta de 10 millones. O sea, si el Barça consigue a Chiesa por 10 millones, yo apaga y vámonos. O sea, esto es increíble, es el chollo del siglo. O sea, porque si te sale mal, yo digo, ¿qué? ¿Perdiste 10 millones de euros? Pues, a ver, que vuelvo a insistir, ¿no? Cada vez que lo digo parecerá que... No, 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 yo los quiero dármelos, dármelos a mí, por supuesto, pero seamos serios, no estamos hablando aquí de particulares. Claro que 10 millones de euros es un pastón para un particular, pero para una empresa y para el mundo de fútbol, pues, creo que no hace falta que esté aquí matizando permanentemente que 10 millones de euros en el mercado de fútbol actual, en un club como el Barça, por mucho que haya fair play financiero, tal, 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 y todo esto que venimos comentando, pues, hombre, es una cantidad para Chiesa que dices, a ver, tío, esto es la oportunidad de tu vida. Porque si te sale mal, pues, bueno, pues, no, no, el riesgo, el riesgo es tan bajo que no, no, no... Guau, ¿qué vas a criticar? Luego, no, mira, lo ficharon y, bueno, pero lo ficharon que... Si gastaran 100 millones, entiendo tu crítica, pero si, como no es así, ¿qué vas a criticar? Que intente fichar a un buen jugador a ver si me sale, pues, está muy bien intentarlo, ojalá, ojalá. Pero, vamos, que lo de los 10 millones me parece un... Ahora, ojalá fuera 10 millones y, yo qué sé, 5 en variables o algo así. O 6, 7 en variables, una cosa por el estilo, ¿no? En función a partidos que juega, si juega el 60% de los minutos, si el Barça se mete en Champions y todo esto, ¿no? Ojalá, ojalá, porque yo creo que sería un fichaje que nos vendría muy, muy bien. Entonces, de momento, en ese sentido, también hay que entender que eso trabaja más. Porque yo no sé si finalmente fichará o no, pero está clarísimo que nos vendría de maravilla poder tener a Chiesa ya ahora mismo. Entonces, Flick está jugando aquí una vez más con Handicap. Recordemos que Xavi, en este sentido, también lo tuvo que hacer. Bueno, directamente lo de Xavi perdiendo a Busquets y perdiendo... Bueno, en fin. No quiero volver con eso, pero es que es así. Es que es así. O sea, nunca han sido excusas. Es la realidad. Lo triste, lo triste es que haya una caverna que sea capaz de convencer a culés de que aquello que decíamos con Xavi eran excusas. Cuando no, no, ni eran excusas antes ni lo son ahora. El entrenador del Barça está en estos momentos teniendo que trabajar en unas circunstancias que son realmente difíciles. Como lo ha comentado Gundogan, que ha venido en una etapa difícil, porque lo es. Por eso yo, especialmente como culé, yo le doy, desde luego como culé, le doy mis gracias por haberse atrevido a venir en una situación que no era sencilla. Y además, como ha reconocido hoy, en ese comunicado que ha hecho, pues lo ha dejado él mismo claro, ¿no? Que si con mi salida puedo ayudar al Barça, pues me quedo un poco más contento. Y vamos, o sea... Esperad un momento. Voy a aplaudir aquí a Gundogan, porque es que otra cosa no se puede hacer. Ahora, menos cinismo, que me estoy yendo de la previa al final, pero es un poco para aclarar también. Menos cinismo, por favor, a todos aquellos que nos han estado dando la paliza. Todos, todos, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Si yo hice aquí algún vídeo para defender a Gundogan precisamente de eso. Gente que nos ha dado la paliza diciendo que Gundogan estaba gordo, que era un abuelo, y que incluso que había que traspasarlo. Yo vi a mucha gente diciendo que había que traspasarlo, que tenía una ficha muy alta y era muy mayor ya. Y ahora resulta que cuando consiguen traspasarlo, con Gundogan haciéndonos este gesto, teniendo este gesto con el Barça, saliendo de buena manera del Barça y tal y cual, a punto de cumplir los 34 años, y el Barça ahorrando un contrato que suponían 36 millones de euros, porque tenía dos temporadas más, al haber jugado todos los minutos que jugó esta temporada, tenía un año más de contrato, que es este, más otro opcional que al parecer estaba garantizado a causa de los minutos que jugó en la primera temporada. Entonces había que darle los dos años, esta y otra más, garantizadas, según tengo entendido. Entonces, primero lo critican y ahora son todos super Gundoganistas de guau, es que cómo se va, cómo guau, es que tremendo, qué vergüenza. Pues huele a bots de L3 Ventures. No digo que lo sean, yo solo digo que huele, huele a ello, ¿no? De L3 Ventures y de la caverna, monto mi horda y pues eso, que hay gente montando hordas, parece ser. Desde tiempos inmemoriales, ya no solo tenemos que luchar contra la caverna, ahora hay que luchar contra la horda bot de las redes sociales. Ya está bien, macho, qué cara más dura. Ahora es los Gundoganistas, pero ¿cuándo has sido tu defensor de Gundogan? Pero si yo hemos estado muchos viendo en Twitter, defendiéndolo y viniendo a recibir, pero cállate, hombre, está quitando minutos a Fermín, Fermín, y sale el guión este, ¿no? Fermín más que Gundogan. Fermín mejor. Sí, sí, yo soy feminista total. Lo que digo siempre, como jugador, yo como persona no lo conozco de nada, ¿eh? No puedo hablar como persona de nada, pero como jugador, vamos, super Fermín. Ya lo he defendido aquí con el fichaje de Olmo. Y que precisamente gracias a esta salida, otra cosa que permite es dar más hueco para Fermín. ¿No estéis contentos con ello? Ahora os molesta, ahora ya no es Abuel Gundogan, Abuel Gundogan. Ahora es un jugador importantísimo que el Barça pierde. Bochorno. Vaya. Vaya. Pues, hombre, con este nivel de negatividad, macho, ¿de negatividad? No, no, no. De toxicidad. De toxicidad. Ser negativo se puede consentir, es normal. Pues, pues, yo, oye, puede pasar que alguien sea negativo en un momento puntual, pero esto ya es ser tóxico. Un elemento tóxico, estar molestando y generando aquí permanentemente crispación de todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y es ya un tema que no es un tema baladí, que no es un tema de poca importancia, sino un tema que es que si hablo, si hablo bastante y hablo mucho de ellos porque lo considero importantísimo, porque evidentemente yo, la, entre las muchas conclusiones que puedo sacar de mi experiencia siguiendo fútbol en estos 34 años, fútbol en general y al Barça en particular, porque el Barça tiene su propio clima, pues es que el entorno tiene una importancia tremenda, tremenda en nuestro funcionamiento, para bien y para mal. Entonces, claro, por eso lo menciono tanto, porque llega un momento que dices, a ver, compañeros, no sé, vamos a, esto no es muy normal, esto que hacemos. En fin, ya digo, el Atletic, partido muy importante, que al final me he ido de lo que estaba comentando, ¿cuánto llevo? Uf, 20 minutos. Partido muy importante, rival muy importante, estamos en la jornada 2, tampoco hay que dramatizar, rival muy importante, que presiona muy bien arriba, suele ser valiente, al menos lo ha sido con Valverde, desde que jugamos contra el Atletic de Valverde, siempre nos han venido a presionar alto, a intentar llevar iniciativa, a jugar de tú a tú, y me imagino que hoy vendrán a lo mismo, por tanto, es uno de esos partidos donde, si nos sale bien, creo que podemos hacer un gran partido, un gran partido, me espero un partido con bastantes goles, y si nos sale bien, puede ser una buena victoria para el Barça, si nos sale el partido regular mal, podemos acabar siendo humillados, porque si en Mónaco, ya digo, nos metió tres, esperemos que no hagamos otro partido desordenados, como desordenados y fatigados, pues yo sigo creyendo que sería contra el Mónaco, faltó físico, faltó un mejor estado de energía, y también faltó un nivel más alto de concentración, cosa que, repito, ya lo dije otras veces, se puede entender porque había que jugar contra el Valencia el sábado y tal, pero que vamos, una cosa es que se pueda entender, y otra cosa es que se pueda permitir, el Barça no debe hacer bochornos y ridículos como ese, nunca, ni en amistosos tampoco, y menos en nuestro propio trofeo, en nuestra casa. El Athletic, pues con esa velocidad que tiene, me preocupa un poco que veamos mucho y muy suelto a Nico con Koundé, porque, bueno, con Francia lo contuvo muy bien, con Francia lo contuvo muy bien, pero sí que es cierto que Francia también jugó, fue compacta, fue una selección compacta, donde si bien hubo varias situaciones donde Nico pudo encarar uno versus uno a Koundé con tiempo y espacio, fueron pocas las veces, tres, cuatro, como mucho. Espero que hoy no nos encontremos seis, siete veces a Nico contra Koundé porque evidentemente a mayor cantidad de posibilidad de encararle en uno contra uno con tiempo y espacio, mayor la probabilidad de que pues le lo deje, lo deje, le supere, lo deje en evidencia, no, porque a ver, Nico Williams es de los mejores del mundo en el uno contra uno, es un jugador muy rápido y Koundé por muy buen defensa que pueda ser, si lo dejas solo contra él, pues te va, te va, te va a meter en problemas. Esto es como cuando dejamos en pretemporada a Rafael Leao con Alex Valle permanentemente solo allí en banda. Pues hombre, si lo que esperas es que Valle, Koundé, Araujo o quien sea, frene al Leao en uno contra uno solo con tiempo y espacio, pues vives en, vives en un mundo irreal. Pues eso no va a pasar, no va a pasar. Entonces es importante ser compactos, para ser compactos evidentemente hay que jugar con orden, con balón, con balón y ser muy intensos tras pérdida. Factor importante, ya me van a decir, excusas, lloros, tal, lo que tú quieras, es la realidad porque lo dice, lo dice la historia de Manzanita, lo dice la historia de Manzanita. Hoy no se arbitra Manzanita. ¿Qué es Manzanita? Manzanita es un tío que ha expulsado a Neymar con doble amarilla, a Messi y Suárez con roja directa. Eso ya es otra cosa, pero vamos, que nos ha expulsado a muchos jugadores y al que ha expulsado recientemente con doble amarilla en dos faltas y en 30 minutos ha sido Alevandowski. ¿Por qué comento esto? Ya lo dije en pretemporada, hay una cosa que estamos viendo claramente y que ya lo vimos el otro día en Valencia y que esta gente, esta gente ya están intentando hacer campaña para que nos roben, para que nos dejen con 10 porque ellos también la están viendo, que son las faltas tácticas. Esta propuesta más directa de Flick, más directa y muy atrevida de Flick de buscar ir hacia adelante e ir hacia adelante en menos pases provoca ciertos desajustes que quizás antes no existían. Esos ciertos desajustes en la presión requieren de que los jugadores que vienen desde atrás a presionar en determinados momentos hagan falta. No falta de estas que son clarísimas tácticas porque esas son de amarilla y punto y las ve todo el mundo, pero sí faltas como la que hizo el otro día Cubarsi contra el Valencia que le costó a la amarilla y no debería haberle costado a la amarilla porque era una falta que para mí casi ni es falta, por no decir que es que no lo es y le señala la falta y le saca la amarilla rapidito. si Gil Manzano hace lo mismo y va a ser un partido muy probablemente donde encontremos varias situaciones así que Cubarsi que Íñigo que Casado o Bernal tengan que ir hacia adelante en busca de anticiparse no lo consigan se vean un poco superados y hagan falta faltita faltita táctica podemos decir si Manzanita saca la amarilla rápido Flick tiene que estar Flick Flick es su primera temporada aquí yo entiendo que a ver por mucho que lleve viendo al Barça y que siga al Barça y todo esto no conoce lo que es el fútbol español no lo conoce es decir conocerlo hay que conocerlo en profundidad hay que conocer todos los detalles y muchos se creen que estos son excusas y tal porque claro se ven unos cuantos partidos de la liga y se llevan unos años viendo la liga y se creen que con eso ya saben lo que es la liga y dicen eso son excusas tal no, no son excusas es la realidad yo conozco perfectamente lo que es Gil Manzano como lo que es Soto Grado como bueno si no se trata de Gil Manzano se trata de lo que es esta liga lo conozco yo lo conocéis vosotros perfectamente lo que es este personaje en el momento en el que saque una amarilla yo me acuerdo ahora mismo viene al mente Mallorca 0-Barça 1 temporada 22-23 el Barça marca gol de Lewandowski hay un penalti clarísimo por mano por mano porque en esa temporada esa liga que ganamos la 22-23 fue otro atraco otro atraco más no tanto como la del año pasado la 23-24 pero también fue otro robo por supuesto otro robo que como la prensa no lo dijo pues es como si no hubiera sucedido pero fue otro robo no solo no nos señaló ese penalti sino que hay una falta no recuerdo ahora si fue Christensen o Piqué que aún estaba jugando Piqué allí eran 2022 todavía hay una falta precisamente táctica de estas bueno la primera falta que hace era la primera o de Christensen o de Piqué no sé quién fue la primera falta pum amarilla este tío nos va a cargar y además lo hace a los jugadores que él sabe que es que es dañino como es al central en plan no mira a este sácale amarilla por ejemplo si puedes acunde sácasela porque no es solo que lo puedas expulsar sino sobre todo el miedo con el que le haces jugar son robos psicológicos estratégicos de decir sacale amarilla rapidito que va a tener que enfrentarse a Nico Williams y ya va a partir del minuto 20 pues ya va a estar acojonado con que si lo toca deja al equipo con 10 entonces ya no te atreves a meter la pierna ya vas con más miedo y eso te hace peor defensa con lo que Flick en este sentido debe estar atento para tratar en cuanto vea cualquier defensa con amarilla sea quien sea lo tiene que sacar eso nos deja con 10 de tal manera que puede que a lo mejor el partido inicia bien para nosotros se nos ponga bien pero en cuanto nos saquen una amarilla nos pueden sacar a los 10 minutos otra más y nos quedamos con 10 el resto del partido el otro día para mí ya tardó y ya lo estaba comentando en Twitter ya tardó en quitar a Cuba si al descanso debería haberlo quitado el problema es no conocer esto no esto no es la Bundesliga esto no es la Bundesliga y eso lo tiene que entender Flick cuando sacan una amarilla a un jugador tal fuera en cuanto puedes rápido sácalo y con manzano o sea por favor que ni dude para mí ese es uno de los grandes riesgos para este partido el primer riesgo es que nosotros no estemos bien que es lo que depende de nosotros y es lo que más hay que mirar el hacer un buen partido ser ordenados con balón muy intensos y fuertes tras pérdida para recuperar para evitar las contras del Athletic y luego en las áreas ser dominantes o sea no cometer errores absurdos atrás ni cometer errores absurdos en la definición por favor hay que marcar más en Valencia volvimos a fallar más ocasiones de la cuenta y luego lo que no está en nuestras manos entre comillas es el tema de Gil Manzano y digo entre comillas porque lo que sí está en nuestras manos es Flick si ves que le sacan amarilla a Casado Bernal Cundé Kubarcy o Íñigo Martínez banquillo rápido banquillo rápido o incluso a cualquiera de los de arriba banquillo rápido porque este te expulsa a Lewandowski en 15 minutos y se queda tan ancho y luego le hace un gesto con la nariz y le mete en 4 partidos a Mendy por romperle la pierna allí o intentar romper por hacer una agresión no, no iba por el balón dice iba por el balón a Nacho por destrozarle ahí a Portu nada Carvajal por lesionar a Yuri sin problema pero a Lewandowski por tocarse la nariz sí que eso es muy ofensivo menos sinvergüenza esto es la liga española y hay que dejarse de tonterías y de creer de creerse los relatos y los cuentos de esta gente que una cosa que una cosa es poner excusas y otra cosa es decir la verdad y esto es la verdad no es una excusa y de lo que se trata es precisamente de poder controlar todas las situaciones y para poder controlar todas las situaciones tienes que conocer el tipo de arbitrajes que hay en España porque si tú crees que son excusas entonces es cuando la cagas y te acabas quedando con 10 demasiados partidos y se te van puntos que acaban costándote la liga el otro día llega a estar Manzanita y a Cuba si lo expulsa no tengo ni la más mínima duda dos faltas dos amarillas y vamos el héroe del el héroe del madridismo hoy está Manzano cuidado cuidado que es el mismo que te expulsan dos contactos dos amarillas y luego no ve el contacto o sea por un lado eso que estricto soy que estricto amarilla amarilla o sea yo conmigo no hay bromas y por otro lado Chua Mení pudo tener relaciones íntimas con Araujo agarrándole del cuello dándole por detrás allí con todo y ahí sí que dejó contacto Gil Manzano porque ahí hay que dejar jugar pero cuando Lewandowski hizo dos faltitas allí en Osasuna amarilla y amarilla venga fuera 30 minutos fuera ahí no había que dejar jugar dime el color de la camiseta y te diré cómo actúa Gil Manzanita y esto lo tiene que tener claro Flick y si no lo tiene claro es que es el propio club el que le tiene que explicar quién es Gil Manzano quién es Munura Martínez quién es Ortiz Arias quién es Soto Grado hay que tener cuidado con todos los árbitros en general pero en particular y en especial con el Manzanita hombre eso desde luego desde luego si no nos deja con 10 que no te piten un penalti pues bueno es un penalti es un robo y dices bueno pero que te dejen con 10 en un partido como este puede marcar enormemente la diferencia con eso tenemos que tener mucho cuidado por eso pues hago este este inciso aquí porque me parece fundamental destacarlo en fin vamos Barça hay que conseguir esa segunda victoria como sea para ganar ánimo ganar confianza impulsarnos y luego también porque hay que ir a Vallecas entre el martes el martes ya juega el Barça en Vallecas y recordemos que en Vallecas desde que ascendió el rayo macho no hemos conseguido ganar no se nos atraganta mucho este rival entonces hay que conseguir ganar pues para mantener esa ventaja lo máximo posible porque luego recordemos que en octubre nos viene un calendario durísimo con un montón de salidas un montón de partidos fuera de casa y hay que tratar pues de estar en la mejor posición posible nada más vamos Barça lo dejo aquí os animo a que en la caja de comentarios acaben vuestras impresiones y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias!